Cuidado, cuidado, cuidado. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Bueno, no hay ningún secreto que las cárceles ya han llegado a su límite y los pasadizos tienen que aprovecharse también. Ya nos encontramos oficialmente dentro del penal Sarita de Colonia, aquí en El Callao. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Vamos a conocer muchos lugares interesantes dentro de este famoso penal. Y ahora nos encontramos con nuestro amigo Lolo, responsable de la panadería aquí en Sarita de Colonia. Cuéntanos, estamos en medio de octubre. Exactamente. Lo que se va a encontrar definitivamente son turrones. Turrones. Pero no solo turrones. No solo turrones, exactamente. Aquí en la panadería Sarita de Colonia hacemos todos los productos, igual que en la calle, igual que en las panaderías locales, hacemos todos los productos. Tú puedes encontrarte con una panadería igual que ustedes en el exterior. Claro. Quequitos, maca y cañibo. O sea, no falta los alimentos saludables. Así es. Tiene que haber. Por eso que la empresa se llama Nutracéutica, pero yo no juro. Claro. Es que como emprendedor pusimos esa empresa. Claro. Por ejemplo, uno de nuestros productos bandera que tenemos acá son estos palitos de ajos. Qué bueno. Sí, pero espectaculares, ¿ah? Claro. Estos palitos de ajos. Todo el mundo come palitos de ajos con jolí. Claro. Muchos dicen, pero palito de ajos me dejará el sabor a la boca. No. Tienes un palito de ajos nutritivo muy bueno y que las personas lo aceptan mucho. Acá los muchachos están produciendo. Aquí trabajamos nosotros con 16 personas, pero de los cuales también hay vendedores, ¿no? Claro. Pero aquí, ahorita netamente trabajando el grupo de día, ahorita tienes ocho personas. ¿Qué tal muchachos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahí están los chicos dándole duro de temprano. ¿De qué hora a qué hora trabajan los muchachos acá? Acá estamos trabajando nosotros de las seis de la mañana hasta el primer turno, hasta las cuatro y media de la tarde. ¿Cuánto tiempo ya acá en la panadería, amigo? Seis meses aproximadamente. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Y qué tal es el ambiente? El normal. Un día a tu tarde. ¿Chambeando? Está bien, está bien. Esto es lo que es una oreja. Hacemos más hojaldes, hacemos todo ello, ¿eh? ¿Orejitas? Claro, orejitas. Se están poniendo ahí los palitos al ajo. Vamos a hacer unos palitos, ¿sí, verdad? Buenazos. Buenazos, buenazos. Ya nos encontramos con Salomón. Estamos en el taller... ¿Cómo se llama la empresa? Palmaresi. Palmaresi. Sí, Palmaresi. Pero están trabajando en una fábrica que se llama Ohio, sin malo entender. No, la marca es Ohio. Ya. La empresa es Palmaresi. Ya. Tenemos dos marcas, Ohio y Golfo. Trabajamos con dos marcas. ¿Qué tipo de productos? Polos. Polos. Trabajamos el polo al 30 al 1. 100% algodón. O sea, la calidad está garantizada. O sea, la calidad está garantizada. Nada que envidiar. Afuera, ¿no? Ya. O sea... ¿De repente hay algún polito o algo que tengas por ahí? Sí, sí, claro. Para dar una mirada. Esto es lo que es en cuello redondo. En camiseros. ¡Qué bonito! Camiseros. Tienen diseños... ¡Qué bonito! O sea, viene el estampado... O sea, de acá nos traen toda la calle. ¿Y esto ya viene estampado? Sí. ¿Acá es la confección propiamente? Claro. Acá ya nosotros ya nos encargamos de confeccionar. Como ves, todos somos internos de acá que han aprendido acá. Hemos empezado pruebas de evaluación cada uno. Claro. Han venido sin saber nada. Algunos de la calle. Algunos han aprendido acá. O sea, gracias a él, nosotros también podemos mandar a la familia. ¿Apoyar a la familia que está fuera? Apoyar a la familia. Y ganamos un sueldo, pagamos nuestro recibo. En tu caso, Salomón, ¿tú aprendiste acá? Ya de la calle sabías el tema de... Trabajó en 2005. Cuando tenía 22 años trabajé en este... Habilitando. Ya. Y bueno, vine preso. Estoy preso. Ya hubo esa oportunidad. Me dio la oportunidad en la empresa. Y me vine acá y estoy como encargado. También coso. Habilito. Les habilito a los maquinistas. También parte de tu responsabilidad es de repente ver que los trabajos están realizando bien. Sabe bien. Sabe bien. Se vaya el producto bien. Capacitarlos, puede ser. O ya eso no es parte de lo que tú... No, no, no. Capacitar... Hay otra persona que se encarga de eso. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cuál es el trabajo que se desarrolla aquí en esta área? Cuéntanos. Bueno, hacemos el trabajo en cueros. Cuero sintético. Muy bien. De diferentes marcas. Buenos productos en el acabado y en la duración. Acá están los productos acabados. Bonito, ¿verdad? Como usted ve que son de acabado de primera. Puede ver en el interior cierres de primera también. Puro niquelado. No usamos este producto de baja calidad. O sea, no se han guardado nada, como dice. Todo lo mejor lo han puesto. Sí. Buen producto, buen acabado. Y la marca está repujada y todo, ¿no? Sí. Ajá. Son productos bien hechos. Ya tienen cierre y todo. De calidad. Todos son productos de calidad. ¿Cuántas personas pueden involucrar la línea de producción? Aproximadamente, por ejemplo, de esta cartera acá. ¿Cuántas personas? Desde el que habilita hasta el que le da el último toque. Ya. Acá tenemos personas específicas nomás que hacen cada producto. Ya. Pues este producto hace un habilitador que está allá. Ya. Él se dedica solamente a hacer este producto. Ok. Y la costura, sí. Hay un costurero que es la máquina allá, la paradora, que es por eso que termina, sus acabados son de primera. Ah, ok. Ya. No lo hace cualquier costurero. O sea... Acá ya es alguien especializado. Solamente una sola costura tiene que salir para todo. Y me imagino que al igual que los otros talleres también, los chicos han aprendido acá adentro. Todo es acá. Agradecemos más bien al programa de esto de cárceles productivas. Ya. También a la región, al INPE. Ajá. Todo el área de trabajo que nos da esta oportunidad de desarrollarnos de esta manera. Y también me imagino también generar ingresos para la familia que está afuera. Obviamente, para la familia. Apoyar desde acá. Ya no pedir, sino nosotros mandar. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Ese es el tema. Es una nueva oportunidad para los chicos también. Para todos. Para que cuando salgan tengan una chance. Es un privilegio estar acá. Una consulta. Tú me decías que hay distribución a provincia. Sí. Solo provincia. Si alguien en Lima quiere adquirir ahorita... Por ahora. Como es nueva la empresa, estamos atacando por ese lado. Pero ya aproximadamente, de repente, vamos ampliando. Pero sería cuestión, miren, inversiones Rosales, de repente algún empresario, que quiere empezar a adquirir los productos en Lima, se ponga en contacto, ¿no es cierto? Claro. Ahí está todo. Ahí están, miren. Ahí están los datos. Y que se pongan en contacto y no habría problema. Si tienen la capacidad de producción de poder... Sí. No hay problema. Nosotros estamos en la capacidad de fabricar más. De fabricar más. Genial. Y ahora nos encontramos con Junior Peña, que es supervisor de la empresa. Así. Tú eres interno. Tú has venido a ver cómo va el trabajo acá en la empresa, básicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ante todo. Somos la empresa Cautiva de Libertad. Como se podrán dar cuenta, nosotros trabajamos con 15 internos. Ok. Todos los productos son cuero, entiendo. Sí. Estos son necesarios de verano. Tenemos unas bolsas que estamos preparando para verano. Ya. Que son pedidos. Y justamente esta tela es una tela especial. Solamente se brinda, bueno, con el tema de pedidos, ¿no? Hemos trabajado para el Ministerio de Justicia. Les hemos fabricado todo lo que son monederos. Junior, coméntame, acá entre nosotros, ¿qué tan difícil es trabajar con los muchachos? ¿Qué tan fácil es? Te cuento. Al principio es un poco tedioso porque si te das cuenta, esto es un penal. Claro. Es un recinto penitenciario, el cual automáticamente hay que tratar de lidiar con todo tipo de personas. No. Para mí ellos son uno solo. Son parte de la empresa de la familia. Ellos acá automáticamente están en una empresa trabajando. Se olvidan de sus problemas personales. Es una empresa y punto. Esa es una empresa y punto. Ok. Ok. Se les da las oportunidades. Ellos están trabajando más que todo para poder pagar sus penas, su culpa. Hay que pagar las reparaciones civiles de ellos, ¿no? Y de una u otra forma, gracias a, bueno, a la dueña que es la señora Thais Calvo Pérez. Yo soy siempre acá en su representación. No tengo ningún problema, hasta el día de hoy no he tenido ningún problema con ninguno de mis trabajadores. Más al contrario. Uno viene acá y te hacen sentir cómodo. Yo, cuando iba acá, al principio sí tenía que tratar de conocerlo mejor. Pero ahora, hoy por hoy no. Estoy con ellos los días martes, miércoles, viernes. Tú también, cuando llegas acá, te imagino, estarás mentalizado en el hecho de que estoy llegando a la empresa. Te olvidas también que es un penal. Lógicamente, si te das cuenta, acá no hay comunicación con nada. No hay teléfono. No hay nada. Entonces, los problemas de la casa se quedan afuera. Claro. Y automáticamente, este, tienes que enfocarte en ellos. Claro. Enfocarte en ellos, revisar el producto para ver cómo está y todo. Entonces, de una u otra forma, ya te hacen sentir parte de su familia. Claro. Esta es una billetera que la empresa Cautiva y Libertad te hace entrega para que puedas tenerlo. Ah, muchas gracias. Así es. Gracias. Para que lo puedas guardar. Gracias, gracias. Muchísimo. Lo voy a llevar con mucho cariño. Gracias, gracias. Y, nada, como te digo, estamos acá, como siempre, trabajando, dando el 100% para que los chicos se puedan sentir bien. Claro, genial. Y, también, el día que salgan, que sigan contando con nuestro apoyo, ¿no? Claro. Michelle, tú eres el encargado acá del área de joyería. Sí. Cuéntanos un poquito qué trabajos hacen. Creo que son trabajos personalizados. Hacemos nombres, cadenas, pulseras. Claro, o sea, trabajamos por pedidos con el dueño. Los pedidos, él nos da los pedidos, él nos manda de afuera y nosotros se los mandamos por acá. Cuando viene a recoger, viene a dejar material y lo viene a recoger. Miren, por acá hay uno que dice Flora. Claro. Flor.a. Flor.a, perdón. Por acá hay otro más. Y este que estamos haciendo, este es otro modelo. Sí. Pero también son con nombres. Este es para la gente del INPE. Claro, para los mismos técnicos que vienen a pedir. Son trabajos personalizados. Michelle, ¿y ese niñito es tuyo? Elegante también, ah? Este también lo hacemos acá igualito. ¿Dylan? ¿Quién es? Mi hijo. ¿Tu hijito? Ah. Está muy bacán, muy bacán. Cadenas. Para los románticos. Cadenas. O también para compromiso. Estos normalmente son... Estos normalmente son... Estos normalmente son... Estos son de compromiso. ¿Eso lo has puesto tú? Estos son personalizados. Qué bacán. O sea, le has puesto la incrustación acá. Claro. Así igualito como el que tiene acá. Para billeteras. Igualito como esto. Ah, ok, ok. Casa, casa. Claro, es igualito. O sea, la billetera evidentemente no la fabrican. Claro. Acá se mide atrás abajo. Ya. Y nos piden también para que lo manden a la calle igualito. Ya. Pero personalizado. Con el nombre de la persona o el nombre. O iniciales. O iniciales. En este caso es una pareja creo, ¿no? Claro. Esa es pareja. ¿Cuánto tiempo me llegaste trabajando aquí en este taller? Medio año. Medio año. ¿Fue difícil aprender? ¿Cómo se te hizo el...? ¿O trabajabas antes de repente en talleres? No, la verdad no. Aprendí aquí. Llevo aquí este tiempo y... Dave, con la ayuda de Dave, de Michael, que ellos ya saben. Es el encargado. Claro. Me enseñó a cortar, empezando a cortar, a pulir cosas. Acá. Y, ¿tú eres el encargado de corte? ¿Cuál es tu función dentro del taller? No, en realidad todos hacemos algo, ¿sabes? Como que... ¿Vas rotando? Exactamente. Está que corta, está que corta. Todos hacemos algo. Le voy a empezar a aprender a pulir. Ya. Un poquito así para que le vaya... Claro. O sea, es como que hay un trabajo y él te dice, ¿sabes qué? Corta esto o hace esto y ya. Claro. De repente la pregunta es incómoda, pero lógica también. El dueño confía en ustedes el hecho de que hay material acá que tiene un costo, evidentemente. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo... Hay un tema que tiene que obligatoriamente confiar y hacen ganar la confianza de él? ¿Cómo funciona esa parte? Todo es... O sea, todo él me dice, yo lo apunto a todos los pedidos y se lo digo a él. Él me... Todo lo que sale va apuntado. Y él igual lo verifica y todo está bien. Hay como un, digamos, un control de cada cosa que se va haciendo. Y hay confianza porque él no conoce todo. Claro, porque de todas maneras tiene que haber confianza porque por más que se apunte no... Claro, eso voy. O sea, tiene que haber una confianza y él, bueno, como él es interno también me imagino, se sensibiliza un poco con el hecho de que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad. Como se dice. Exactamente, claro. ¿Qué proyección tienes Miguel Ángel una vez cumplida tu condena? ¿Cómo te ves de repente? ¿Champeando en esto? ¿O es mientras tanto para mandar un dinero a la familia y luego tienes otra proyección de repente de hacer otro tipo de trabajo? A ver, estoy esperando nomás a ver qué pasa y... Claro. Y yo regreso a lo mío. Claro. En música, yo... Ah, ¿tú eres músico? Ah, genial, genial. Chalaco, mi amigo. Exacto. Y ya muchachos, muchas gracias, ¿verdad? Muy buena onda. Estamos en la zona de estampados de Lima La Gris. Qué bacán. Es la serigrafía, es algo que siempre me trajo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Trabajan ustedes sus diseños, ustedes mismos? Sí. Exactamente. ¿Qué tal? Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas. Un gusto. Adelante, pase. No puedo prender luz porque se me alore de repente algo, ¿no? No, no. Como está, no te preocupes. Sí. Ahí está cubierto. Ya, genial. Y termina de revelar para que veas cómo es el proceso. Vamos acá con Roberto. Hemos entrado al cuarto radioactivo. Al cuarto radioactivo. Ahorita estás echándole arena para... Arena para hacer el revelado. ¿Qué pasa? La arena fija la lámina a lo que es el vidrio. Ya. ¿Verdad? Fija la lámina y la deja prolija al nivel del vidrio. Ah, ok. Que esté así, pero una con otra, como un sticker pegadito. Exactamente. Todas vienen así, en negro. Son varias láminas que forman una figura. Ya. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo, Roberto, te ha tomado aprender el proceso que me estás comentando? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Lima La Gris? Yo estudié diseño gráfico en Venezuela. Soy diseñador gráfico. Tengo tres cursos de estampado y ya venía con conocimientos. O sea, no se te hizo tan nuevo, digamos. No, no es nuevo para mí porque yo estudié, pues. Estudié diseño gráfico. Lo sé hacer las láminas, todo el proceso lo sé hacer desde cero. Desde armarte un marco hasta tensarlo. Es más, todos los marcos que están afuera, todos los he tensado yo. Pero como te digo, vengo con conocimientos desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Puedo conversar contigo un toque? Sí, te pongo un micrófono. Dame un segundo. ¿Qué trabajos se realizan aquí en este taller? Mira, nosotros, perdón, realizamos trabajo de confección. Elaboramos distintos productos desde casacas, chores, polos, camisas. Es muy variado. Sí, es muy variado. ¿Cuántas personas más o menos trabajan acá? Actualmente trabajamos 22 personas aquí en este taller. Este... El taller cuenta con otros... Este es en el penal del Callao. Hay en el penal también de Chimbote. Ah, ok. En diferentes sedes están. Sí. Ahorita estamos acá en una producción de lo que es este chalecos. Estos fueron, este, lo mandó a hacer lo que es la municipalidad de La Victoria. Mira. Y estamos terminando. Porque también, este, diseñamos para... Hacemos producción para diferentes marcas, diferentes empresas que nos lo solicitan. ¿Aparte dan servicio a otras empresas entonces? Sí, sí. Por ejemplo, este es un diseño de Puffer, se llama. Este, acolchonado con su capucha. Este, este, igual hace un diseño. Este, este es una producción que se hizo también para la municipalidad de La Victoria, para lo que fue el serenazgo. Sí, ya. Este, tenemos polos también. Ya habíamos visto, el servicio estampado es al frente. Sí. Así es. Ahorita están haciendo unas pruebas para unos nuevos diseños que van a salir al mercado. Entonces, eso se, se hace una prueba de color y ya lo que es el dueño autoriza o cambia los colores. Ya bien decido. Tiene que pasar por una supervisión. Claro. Así es. Este es espectacular. Nos esmeramos en, en hacer productos de calidad, este, con los, nos esmeramos en hacer los mejores acabados y todo, porque nuestros clientes son, son muy exigentes con las cosas. Y todo nuestro mercado ha permitido ampliar por, porque este, cuidamos toda esa, esa parte, ¿no? Este chico de acá, él es un ex interno. Ya. Es mexicano. Él ahorita hace música. Se ha quedado acá. Sí. Como me decía Andrea justo, es como un pequeño, cara de Atahualpa. Pero es una versión canera, ¿no? La versión canerita de Atahualpa. La versión canera de Atahualpa. Bueno, está Paula Arias. Sí, está bien. María Gracia Polanco. Bueno, Torpoco, que está en muchos, muchos muros del Callao. Algo que estoy notando aquí es que hay mucha presencia de insignias de River Plate. Vamos a preguntarle algún interno por qué. Estamos acá con Omar y Teo. Son internos acá de Sarita y estamos en el pabellón River Plate. Pabellón 6. Pabellón 6. River Plate. Entiendo que no hay un pabellón Boca. No. Acá al frente hay un pabellón que es de Boca. Nosotros somos de River Plate porque acá tenemos varias amistades que tenemos familia en Argentina. Y nos inculcamos a River Plate porque es el mejor equipo de Argentina. Así bien dicho. Así bien dicho. Como tú ves, el pabellón 6 tenemos todos los logos de los secudos de River Plate porque él es el más grande. Acá ahorita estamos en el más monumental de River Plate en el pabellón 6. Te tengo clara. Y el equipo más bravo del Perú, ¿cuál es? El Bois. Eso tenemos que escuchar. El Bois. Reales a la muerte. Hasta la muerte. Nada más. Ahora, las reales pichangas se juegan acá, me dicen. Los campeonatos se juegan acá. Así es. ¿Cómo son los campeonatos? Igualito, como en la calle, te rompe y raja. Allá. Pero siempre el que campeona es River Plate. Ajá. Que quede claro entonces. Los últimos campeones, no se olviden, somos River Plate de aquí. ¿Pabellón 6? 2023. ¿Pabellón 6? ¿Pabellón 6. ¿Han lanzado un bicampeonato, tricampeonato? ¿Habido por ahí? Ya este es el bicampeonato. Bicampeonato. ¿Van por el tri? Vamos por el tri. Caramba, está bien. Bien muchachos. Así ya saben, River Plate. Toda la vida. El más monumental aquí en el pabellón 6. River Plate. Santa Colonia. Estamos en el área rotonda. ¿Esta área rotonda es el, digamos, el corazón de Santa Colonia? ¿Podría ser? Sí. Es así. Es el puesto de servicio rotonda. Es un área bastante importante porque es el tránsito de todos los pabellones hacia los pabellones y que necesariamente pasan por esta área. Y acá se ejerce el control de seguridad. ¿No hay contacto entre los pabellones, digamos, directamente? ¿No debe haber? No, no, no. No debe haber ni hay contacto. Los internos clasificados a determinado pabellón permanecen en sus pabellones. ¿Cuántos pabellones hay en Sanidad? Tenemos seis pabellones. ¿Incluidos talleres o talleres no están...? No, talleres no son considerados como pabellones. En talleres funciona el proyecto de cárceles productivas. Nosotros tenemos el control de la seguridad y tenemos que sujetarnos a las normas y directivas para aplicar todos los mecanismos de seguridad y vulnerar cualquier intento de inseguridad que pueda haber en el desarrollo del servicio. Estamos por acá con Juan. Juan es parte de la orquesta sinfónica, ¿puede ser? Del Callao, sí. Del Callao. Cuéntanos, tú tocas el violín. El violín. ¿Cuánto tiempo? Tengo seis meses apenas practicando, no llevo mucho tiempo. Pero qué tan difícil, qué tan sencillo, no sé, ya tenías un poco de práctica. No, no tenía ningún instrumento. Ningún instrumento. Al llegar aquí al penal, yo soy mexicano. Ya. Vengo y allá en México tenía una vida muy distinta y aquí fue donde aprendí a tocar música, a leer e interpretar. ¿Cómo así te animas con el tema de música? Si tú mismo me comentas, no tenía contacto con el arte o la música antes. No. ¿Cómo te animas? ¿Qué te lleva a decir? Oye, ¿por qué no intentaron? Me invitaron y dije, pues, ¿por qué no? Claro. Y bueno, vamos y me gustó y ahí estoy desde entonces. Seis meses. Seis meses. Ahora, ¿solo violín? Sí, solamente el violín. ¿Qué le encontraste al violín? Te dijeron, tienes que tocar violín, Juan, no queda de otro. Es lo que... De hecho, fue así. Ah, fue así. Sí. Es lo único que hay. Pero, la verdad, el violín es un instrumento muy bonito. Tiene un sonido muy melódico. Le has agarrado cariño. Sí. Ya que has incursionado en el tema de la música estando aquí en Sanita Colonia, este... Cuando toque salir, no sé, falta mucho tiempo. No, claro, voy a... No, me faltan dos años. Cuando salgas, la música la vas a seguir manteniendo. Claro, es algo que me... ¿Has tenido alguna visión adicional de repente? Sí, de hecho, yo en México pienso hacer algún programa similar en las prisiones de México. Qué bonito. Qué bonito. Sí, porque, pues... Me tocó vivir la vida de un preso y sé que no es fácil. Claro. Antes, yo pensaba que los presos eran criminales, no tenían... No merecían pocas palabras estar en la sociedad, pero ahora que estoy aquí veo que es muy diferente. Hay muchos que sí, no lo merecen estar en la calle, pero hay muchos que están por errores. Claro, por errores que se están pagando, pero que... Sí, pero... Hay una segunda oportunidad también. Hay una segunda oportunidad, claro. ¿Tú crees que la música sí sensibiliza a las personas? Claro que sí. ¿O es una forma de pasar el tiempo, nada más? No, sí sensibiliza a las personas. Genial. ¿Algún saludo de repente, Juan? Se va a ver. Pues... Me gustaría saludar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa Erika, que la quiero mucho. Un saludo desde acá, desde el Perú hasta México. Ah, un saludo de toda manera, Juan. Sí. Muchas gracias. Nos encontramos con Juan José, hoy en los Juanes. Hacemos banda. Todos los Juanitos. Hacemos banda en ambos sentidos, por favor. ¿Qué tal, Juan José? También violín. ¿Cuánto tiempo en la música? Bueno, nuestro otro amigo Juan, ¿6 meses en tu caso? Mi caso desde los 15 años. ¡Wow! Ya, sí, tengo conocimiento del tema de cuerdas. Y bueno, por circunstancias adversas llegando aquí es que refuerzo más mi potencial y mis conocimientos en este instrumento. Pero ya estabas, aun cuando estabas en cuerdas, estabas en violín, no necesariamente. Sí. ¿Estabas en violín? Siempre violín, pues vengo de una familia que ha tocado. Ha cultivado la música, el arte. Sí. Y bueno, ya has tenido, me imagino, muchas prestaciones más allá de aquí del penal. Sí. Así que nervios no hay. No. ¿Nada? No, ya es rutinario. ¿Cuántas veces a la semana pueden practicar, pueden ensayar? ¿Hay una rutina, digamos, se reúnen, no sé, X veces, un mes, miércoles, viernes? ¿O es un poco, cada uno por su lado tiene que...? ¿Cómo funciona el tema de la música aquí? Claro. Nosotros tenemos clases de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿De lunes a viernes? Sí o sí. Sí o sí. Y, pues, el programa orquestando, pues, este, creo que ha confiado, pues, bastante en nosotros y en el potencial que podemos, este, ofrecer respecto a instrumentos de cuerda, ¿no? Claro. Así que, este, están apostando el todo por el todo, pues, por gente que quiera aprender de este instrumento y sensibilizarse, mejorar, resocializarse. ¿Hoy es la primera vez que van a tocar en colaboración, digamos, con la filarmónica...? Eh, claro, con una filarmónica, la filarmónica de Lima, sí, este... ¿Qué es la primera vez? La primera vez. Hemos tocado antes anteriormente, pero, este... Pro... pro penales, ¿no? Pro penales, pero es la primera vez que vamos a estar con artistas profesionales, ¿no? Somos conscientes de que, este, son muchachos profesionales muy bien preparados, pero vamos a tratar de dar lo mejor. Está bien, está bien. ¿Aún un saludo o algo? Sí, quiero saludar a mis hijos. Cachorro, los amo mucho. Mauri, Piero, Gabriel, los adoro. Pronto papá va a volver. Y, este... Y a sus mamás. Nada más. A sus mamás, ¿eh? Campeón, como sea. No, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. 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 Gracias, Herman parents Unders. Vamos a ingresar ahora a un pabellón, vamos a ingresar a un pabellón, Buenos días. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, cabrón? Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Muchachos. Buenas. Bueno, obviamente el pagueón tiene un pasadizo. Este diseño está hecho para que puedan ver hacia arriba, ¿no? Es un poco estratégico. Y las celdas, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas. ¿Esto es de camarotes? Eso lo arman en la noche acá. ¿Lo arman en la noche? Sí, lo arman. Ah, ok. O sea, los pasadizos también sirven un lugar de descanso. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, todo esto es más camarote en la noche. Aquí pueden los camarotes. Bueno, no hay ningún secreto que las cárceles ya han llegado a su límite y los pasadizos tienen que aprovecharse también. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú trabajando? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigo? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Jordi, ¿esta es tu celda? Sí. ¿Sí? Cuéntanos un poquito cómo está distribuida, cómo se ordenan, cuántas personas normalmente ocupan una celda. Ocupamos aquí dos personas, cinco personas. Cinco personas. A ver, acá dos, por acá una más, ¿no es cierto? Sí. ¿Tres? Este espacio se ha aprovechado en realidad para que pueda haber más gente. Ajá, exacto. Acá entrarán, ¿qué? ¿Dos, tres más? No, seis más. ¿Seis más? O sea, en realidad, en la noche ahí, once personas. Ajá. Y en cuanto a la tranquilidad, ¿roncan o no roncan? El tema del aseo, igual, se utiliza igual todo equitativamente, todo parcialmente, todo igual. Pero se pone el baño, ahí... Claro, la ducha. Ahí está la duchita. Bueno, ahorita está eso, ¿no? Claro. La gente cuelga sus cosas, su ropa, claro. Ahora, ¿cómo han determinado quiénes son esas personas que están acá? ¿Eso lo determina el INPE? Sí, claro, por el tiempo que vienen, ¿no? El tiempo que caen presos. Ahora, ¿delante el día pueden estar tranquilamente dentro o fuera? Sí, exacto, sí. La convivencia es tranquila, todo normal. Tranquilo. Y en la salida, a la hora de ver la pichanga, porque hay sus pichangas, su momento de almuerzo. También todos compartimos aquí dentro y fuera también, todos compartimos. Ok, excelente. Todos compartimos, todo con respeto, disciplina, todo eso. ¿Llevan las fiestas en paz, como se dice? Exacto, una buena convivencia entre todos. Una buena convivencia. Todos los compañeros. ¿También, amigo? ¿Cómo estás? Porque también veo, algunas personas de repente tienen medicinas, sus cositas. Claro, claro, sus cosas, sus cositas, su tele de aseo, todo con lo que se va a jugar. Todos de nadito, todos de nadito, está bien. Bien, Jordi. Y ya, hermano, chéreo. Gracias. Gracias, nos vemos. En este momento se están uniendo algunos chicos de la orquesta, aquí del penal, a la orquesta sinfónica. Algo que no se había dado nunca antes. Gracias. 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 Gracias.